Señor, aquí estamos, hoy para alabar tu nombre, recibe la gloria, recibe el honor, recibe la alabanza, la adoración es para ti, y ahí con sus manos en alto, dígale Señor, eme aquí, aquí estoy, dispuesto hoy a darte lo mejor de mí, para que tu nombre sea exaltado en esta hermosa tarde. Amén, ¿cuántos dicen conmigo? Amén, ¿cuántos pueden dar un grito de júbilo fuerte y un aplauso al Señor? Amén, Aleluya, puse sus palmas, Diga, fue tu amor y tu poder, empezando, a ver que se escuche, ahora fuerte soy, mi corazón tiene suelo, vamos a decir fuerte, me apartaste para ti, Dígaselo a Él, te ofrezco mi vida, entrá a ti, cuantos desagradecidos con el Señor, eso, Fue tu amor y tu poder, empezando, mi corazón tiene suelo, y libre soy, es porque estoy, me apartaste, me apartaste, me pusiste de tu gozo en mí, te ofrezco mi vida, Alguien lo puede decir su pelo, alguien lo puede decir, salvando, mire en mí, mire en mí, aquí, aquí, Y tú me vías con un sol Tengo un poder sobre mí Deja ser toda esa sorpresa Tengo un poder sobre mí Deja ser toda esa sorpresa Iglesia, ¿estás aquí conmigo? Hoy usted me va a ayudar Nos va a ayudar porque Yo ya tenía rato de no tocar trompeta Y cantar al mismo tiempo Pero si usted se le queda bien así como yo El pastor que regla lo está haciendo aquí La cosa no va a funcionar Volvemos a la mano al Señor con todo nuestro corazón Pregunto cuántos tienen gozo en su corazón Cuántos son libres para celebrar Bueno, así que hoy vamos a hacer una fiesta ¿Está listo? ¿Está listo? A ver, deja conmigo Ven aquí, aquí A ver, iglesia, escucha tu voz, iglesia Tú me vías con un sol A ver, agrega lo que no A ver, agrega lo que Tu corazón sobre mí Me aspeto Ahora vamos todos juntos ¡Vamos! Y venga aquí, a mí Dios mío Evangelio No me vías con un sol Corazón en mí Me aspeto Te hacemos A ver Cadena ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!